Música Música Claro, ¿cómo íbamos a entender? Música Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante y lo segundo es que lo bailes tú Sin amores, se puede comparar Sin amores, no se puede comparar 0-3, 0-3, 4-5-6 La, 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 la Al teléfono espero que llames tú La, 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 la Sin amores, no se puede comparar Marielena ¡Fernesito! Ay, Mónica, ¿pero qué te pusiste, querida? Ay, ¿te gusta Marielena? Es lo primero que encontré ¿Encontraste dónde? ¿En una liquidación en once? ¿Vos decís que vamos a llegar Marielena Para el cumple de Yor, la amiga de Pau? Ay, ¿no le preguntaste, Moni? Ay, no Y llamala ¡Pau! ¡Pau, la querida! ¡Pau, la mierda! ¡Pau, la mierda! ¿Podés bajar? Sí, gorso Lo que pasa es que se llegan a tener un novio, ¿viste? Como que... No, no, no No, viste, no, no No puede ser, no ¡Pau! ¡Pau, la mierda! ¡Soltá ese teléfono que te estoy llamando! ¿Querás que haga un retorno este llamo, querés? ¡Pau! ¿Cuánto es el cumpleaños de esta chiquita, tu amiga, de Yor? Ay, ahora es el sábado ¿Es que es sábado? Ay, sí Pero, Mónica, ¿vos hablaste con Pepe el tema de la planta? Sí Ay, ¿para qué lo voy a llamar? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! Estaba pensando en vos Que hacíamos así ¿Se nota? Pepe, escúchame ¿Tenés la plata para el cumple de la amiguita de Pau? ¿De Yor? ¿Qué, Pepe? ¡Es este sábado! No sé, Pepe, no sé Conseguime, mandame el cheque ya, Pepe Porque si no, te obligo a tener sexo todos los fines de semana No sé, chau, chau, chau Bueno ¿Y Mónica? Dijo que no lo tenía, pero que lo iba a conseguir, no sé, que me lo iba a mandar con una gitana, algo así ¿Qué? 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 Si te estás? ¿Qué? ¿Qué? Esa que sea más tan grande con la gente, muy tal vez ¡Masi, chau, chau! Coqui, querido, abrí la puerta, hijo que estoy ocupada. Mamucha, siempre yo. Buenas, hola, ando buscando a Mónica Argento. ¿Dónde la puedo encontrar? Mamucha, así te cargo. Yo venía a dejarte el cheque que mamá mandaba a dejarte Pepe. Oye, oye, vengo a... Te adivino la suerte. Te adivino la suerte. Uy, qué futuro más lindo que tienes, mija. Ay, pero amor, amor, amor. Mónica, ¿cómo vas a creer de esa cosa? Ay, chau, chau, chau. ¡Mamilina! 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 Ay, ay, Moni, a ver, mostrame ese cheque. A ver, pasame, pasame. Ay, dale, Mamilina, ¿qué viste? Ay, buenísimo, conseguimos la placa. Ay, ay, researching esa меня no puede. Imagina, hike, bike, 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 bike. Jajaja. Eh, eh, eh... Las mujeres que les mantenga, yo mantenga le daré! Eh, eh, eh... Las mujeres que les mantenga, yo mantenga le daré! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Joana! ¡Que los cumpla Feliz!